A sólo unas horas de la esperadísima boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, todas las miradas están pendientes de la novia. ¿Quién diseñará su vestido? ¿Quién hará las fotos? ¿Cómo será su peinado y su maquillaje? ¿Cómo será su peinado y su maquillaje? Como la televisión o las redes sociales, Meghan tiene una piel linda, joven, firme, sin daño solar y se ve hidratada. Por lo que he visto en las prensa no es tan amante al sol, lleva una vida sana y la genética son sus mejores aliados. Yo recomiendo preparar su piel de forma natural con vitamina C, serum y alurónico y siempre lavar el rostro con agua fría. Cuéntanos cómo sería el paso a paso del proceso. Mi consejo en casa es lavar tu rostro con agua fría en las noches, colocar un serum de vitamina C en todo el rostro y cuello. Después aplicar una rica crema con ácido y alurónico todas las noches una semana antes de la boda. También, tener en la nevera un rol de cuarzo o jade y pasarlo por todo tu rostro por 10 minutos, dormir con almohada baja y fundas de seda y así evitas las marcas de la tela en tu rostro. Cuando debe empezar a preparar su piel con cuidados extra la futura novia, la novia debe comenzar a cuidar su piel mínimo 5 meses antes de la boda para así hidratar, nutrir, tonificar, disminuir manchas o quitarlas, desaparecer líneas de expresión, ya sea con láser, ultrasonido o pilín. Comenzar a tiempo es lo ideal, acompañado de periódicos masajes de drenaje linfático y de relajación para así disminuir el estrés el gran día. Una semana antes de la boda, recomiendo, hacerte un rico facial natural sin extracciones con células madre de manzana y luces LED, acompañado de oxígeno y al final lo cierras con de un delicioso drenaje linfático de cara y cuerpo. ¿Qué tipo de productos debemos usar? Usar cremas o serum con ácido y alurónico, vitamina C, colágeno, lípidos y ceramidas es lo ideal. Claro está sin olvidar el protector solar o las BB creams. ¿Cómo evitamos que no nos salga un granito el día antes de la boda? El estrés del día a día y la piel van de la mano, entre más estrés tengas este se refleja en tu piel ya sea ras, brotes, rojez y rasquiña, por eso es importante aprender a conocer el lenguaje de tu piel y evitar siempre lo que te desencadena esos trastornos en tu piel. Para mí colocarte hielo en la cara con masajes suaves es ideal, debemos controlar la alimentación, la alimentación e hidratación son fundamentales. Debemos de ingerir muchos arándanos, moras, fresas, té verde, salmón, ensaladas, todos excelentes antioxidantes y antiaguin ya que aportan vitaminas, aminoácidos y minerales. Tomar mucha agua, evitar la sal, enlatados, azúcar, harinas refinadas, alimentos fritos y soja. Todos estos alimentos hacen curre tengas líquidos, te ponen lenta la digestión y no te ayudan a disminuir el estrés y son alimentos que pueden hacer que te aparezcan granos en la cara. ¿Qué pasa si no sale un granito antes de la boda? Si no salen granitos por favor no sacarlos, déjalos y ponle hielo o aloe vera, o si estás a tiempo ve a la especialista de tu piel que ella te ayuda a quitarlo sin dejar rastro. ¿Qué debería tener en cuenta Megan o las chicas con la piel más morena como la de ella? No se pongan a inventar y colocarse cremas o hacerse tratamientos en manos de personas no capacitadas ya que la piel más oscura es más difícil de tratar. En el caso de secuelas como son quemaduras, queloides, cicatrices o manchas hay algo a lo que ellas en particular. Tienen que prestar más atención, tener mucho cuidado en lo que aplicas a tu piel, no necesariamente lo que le viene bien a tu amiga en el rostro es lo mejor para ti. A tiempo mirar si comienzan a salir pequeñas verrugas o skin tag las cuales deben de eliminarse enseguida ya que crecen y se van regando y con el tiempo al quitarlas dejan manchas. En este tipo de color de piel algunos láseres y peelings no son sus mejores amigos deben usar protector solar ya que una mancha en la cara es más difícil de quitar.